Jesús hablaba, lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Todo lo vamos construyendo en nuestra mente. Manifestar es pensar diferente. Diez minutos, ¿qué son diez minutos para cambiar la historia de tu vida? Tu autoconcepto y el concepto que tienes de esa persona es lo que estás manifestando. Dios es nuestra conciencia. ¿Y qué me dices si te digo que tú eres el Dios de tu realidad? De pronto nos topamos con la realidad que nosotros podemos cambiar y que viene de adentro, de adentro, no es afuera. Si cambias tu pensamiento, cambian tus emociones. Es importante que cambies tu autoconcepto para poder ser una gran o un gran manifestador. Puedes incluso trabajar tu autoconcepto aunque estés en depresión. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, pues ya agarrando nuestro ritmo de siempre. Aquí estamos con un video nuevo y, por supuesto, los invito a todos a seguirme en todas mis redes sociales que dejo por acá. Y acuérdense que ya vamos a comenzar la nueva temporada de podcast. Sigan escribiendo sus casos. Ayúdame a Anastasia Podcast, gmail.com. Si quieren una consulta directa, personalizada conmigo, por favor, se van a mi página web, anastasiaspail.com.mx, donde también están mis manuales dentro de la sección de productos y un servicio que no sé cuánto tiempo lo tenga en donde yo te voy a ayudar a crear tu sistema de manifestación, tiempos, frases de poder. Si tú me cuentas tu caso, eso también está en productos en mi página web. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar de un video muy solicitado por ustedes, que es cómo pueden lograr que esa persona se comunique con ustedes en una semana. Y claro que se puede. Vamos a comenzar, primero que nada, con una dieta mental. Y quiero que vean mi video, dieta mental. Con esto les quiero decir que por lo menos esta semana no vas a revisar sus redes sociales. Vas a estar en contacto cero absoluto. Vas a dejar de estar viendo si sale con alguien, si te llamó, si no te llamó, si te escribió, si ya hiciste lo que tenías que hacer, pero no has recibido el mensaje. Te vas a olvidar de todo eso y simplemente vas a seguir mis instrucciones. Todas las mañanas vas a comenzar, y aquí les recomiendo que vayan al video de repite esto 30 veces, con qué felicidad que Juan, esa persona que a ti te gusta o Juana, qué felicidad que Juan me escribe a diario, qué felicidad que Juan no deja de buscarme, qué felicidad que Juan no puede vivir sin mí. Este es un ejemplo de frases que puedes utilizar, sin embargo, tú puedes elegir las tuyas. Tú vas a comenzar durante esa semana por lo menos tres veces al día, y esto va a tener que llevar un poquito de trabajo. Las personas que digan, qué flojera, yo no quiero hacer tanto, bueno, este no es el video. Pero aquí vamos a meter un poco de presión, por eso les recomiendo que lo hagan solamente si esa persona vale la pena, o también sirve para otras cosas, un trabajo, un puesto, algo así. No me interesa que lo hagan para alguien que no vale la pena, porque realmente va a llevar un gran esfuerzo energético y un tiempo que le vas a tener que dedicar. Comenzamos, como ya les dije, número uno, 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 pongamos uno por acá, es qué felicidad que Juan me llama diario, qué felicidad que Juan no puede vivir sin mí, qué felicidad que Juan me busca durante todo el día. O sea, vas a estar apelando a la búsqueda de Juan o Juana hacia ti. En otro momento del día, y no me importa si es en voz alta, en voz baja, cuando tú estás manejando, cuando estás en el transporte, lo puedes hacer mentalmente, con música, sin música, vas a crear un alboroto mental de esa llamada. Qué barbaridad, Juan o Juana, no me dejan de llamar, me llama todos los días, todos los días está escribiéndome mensajes. Qué barbaridad, Juan y Juana no pueden vivir sin mí. Esa persona piensa en mí todo el día. Es que ya no soporto que me escriba tanto. Cada vez que veo mi celular, tengo mensajes y mensajes y mensajes de esa persona. Juan me ama. Es que esa persona no puede vivir sin mí. Esta es una idea del alboroto mental que tú vas a crear. Entonces vas a crear ese alboroto mental. En la mañana, qué felicidad. Durante el día vas a crear un alboroto mental. Vean el video para no tener que explicarlo en este. Hacia esa llamada. Es que ese hombre no puede vivir sin mí. Qué barbaridad, ya no sé qué hacerme. Hasta se me congela mi WhatsApp de tantos mensajes que me llenan. Me escribe por todos los medios. Si me tiene bloqueada, me desbloquea. Con tal de escribirme, no haya qué hacer esa persona. Ahora, tú no puedes arruinar esto. Si durante el día estás, es que a mí nada me sucede. Es que yo soy tan fea. Es que soy tan feo. Es que a mí nadie me quiere. Esto no te va a funcionar porque estás contradiciendo tu anterior manifestación, que es una energía que tú estás lanzando hacia afuera. O sea, si tú estás manifestando que esa persona, qué felicidad, me ama, pero a la vez estás manifestando que estás angustiada, que a mí nadie me quiere, que qué depresión, que qué tristeza, no te va a salir. Te pido que una semana no lo hagas, que seas fuerte, que esa semana comiences a preocuparte por ti, a hacer ejercicio, verte bonita, bonito, a leer, a escribir, a ver más videos, todos los videos que estoy haciendo, a estudiar, a leer tus manuales uno por uno, no a conectarte con la angustia y la ansiedad. Pruébalo una semana. Después de hacer esto, vas a hacer durante la noche preferentemente, pero si a ti te cuesta hacerlo en la noche porque trabajas en horas nocturnas o por cualquier situación, puedes hacer la meditación a cualquier hora del día. Aquí en mi canal Nina Meditaciones tienes muchas por las cuales puedes elegir. Tengo varias meditaciones y también hay una descargable en mi página web dentro de productos. Es una meditación guiada por mí muy poderosa. Tengo clientes que me dicen que no llegan a la mitad cuando su persona especial les llama. Vas a hacer, escuchen bien, esta meditación, después de haber hecho tu alboroto mental, qué felicidad que Juan me llama todo el día, tu alboroto mental con el mismo tema, en la noche vas a hacer una meditación. Ahora, yo necesito que tú te vayas haciendo como familiar con esta meditación. Al principio, cuando empezamos y las comenzamos a seguir, hay una parte nuestra que nuestra mente como que divaga un poco, no te preocupes. Tú regresas a la meditación, regrésala, regrésala. Si te salen anuncios, una vez que las regresas, ya no van a salir los anuncios. No lo podemos evitar porque es Google que los mete. Entonces, tú nada más regresas tu meditación para que no tengas anuncios. Por supuesto, la meditación descargable en mi página web, en la sección de productos, es muy poderosa, es muy efectiva. Hacemos un trabajo de susurros muy fuertes. Te la recomiendo muchísimo y si la puedes traer en tu celular, mejor. Si estás en el transporte, puedas incluso escucharla y estar imaginando. Es importante que hagas la meditación tantas más veces la hagas en la noche, antes de dormirte o en la mañana, recién levantadita o levantadito, cuando tenemos el subconsciente como esponjita y puedas visualizar lo que yo te voy indicando dentro de la meditación, es extraordinario. Si la haces una vez y luego la quieres volver a repetir y repetir, también lo puedes hacer. Es importante que lo hagas así. Una semana completa vas a crear este programa para lo que tú quieras de esta persona. Que te llame, que te invite a salir, que te diga lo que quieres escuchar, que te diga que quiere una relación seria contigo, que ella no quiere ser amigos con derechos, sino que ella quiere exclusividad. Lo que tú quieras, lo vas a hacer primero con qué felicidad en la mañana del video, por favor. Lo vas a hacer con tu alboroto mental respecto únicamente a ese tema. Qué felicidad que Juan o Juana ya no quieren una relación abierta. Qué felicidad, es increíble este hombre. Lo único que busca es comprometerse conmigo. Yo ya le dije que sí, pero insiste y me lo repite y me lo repite, porque quiere ver hechos de mi parte, que sí, que ya hay exclusividad. Ahora él o ella están inseguros, me ama profundamente. Lo único que quiere esta persona es estar conmigo, vivir conmigo. Lo que tú estás buscando lo vas a hacer dentro de tu alboroto mental. Ya en la noche, tu meditación guiada por mí. Acuérdate de irte a mi página web y descargar esa meditación que es tan poderosa. También les recomiendo mucho a todos ustedes, para que estén como todas las personas que están alucinando, que han adquirido el combo de cómo recuperar a tu ex y cómo manifestar a tu persona especial o lo que quieras. Es un gran combo, pero fíjense de adquirir el descuento, porque tienen un 15% de descuento. Este combo viene con manuales gratuitos y también con la meditación guiada gratuita. O sea, es un regalo que viene dentro del combo. Es muy poderoso. Son cinco horas de video conmigo que van a tener que aguantarme y estarlo viendo y escuchando y tomando notas, pero sí va a ser una gran diferencia en sus vidas. Entonces, esta semana que tú hagas esto, por favor, no estés esperando el resultado. Vean el video también de ignora el 3D, por favor. Es importante que lo vean, que nada más confíen, que sientan ese cambio en su interior, que lo sientan como real. Es un hecho. Juan te ama, Juan te adora, Juan te llama, Juan te busca. O Juana, sin dudarlo, prácticalo una semana. Hay personas que inmediatamente consiguen el resultado. No pares. Si esto te pasa el tercer día, el primer día o el quinto, síguelo haciendo una semana. Y como yo digo en mis video cursos, que te sugiero que los descargues, es importante darle un mantenimiento a estas cosas. Y finalmente, hay otras personas que dicen, es que no me ha funcionado todavía, pero se olvidan de eso. Vuelven a regresar al programa y reciben la llamada a la búsqueda o lo que están esperando de esa persona los 10 días. Mientras nosotros estamos manifestando, hay cosas que tienen que pasar en el 3D. Hay cosas que están sucediendo que no vemos. Si esa persona está con alguien, quizás tenga que romper con esa persona. Cuando tú estás manifestando a alguien, esa persona comienza a sentir como que te necesita, como que te extraña, como que algo te está jalando. Y no estás manipulando a nadie, porque estás llevando tu energía hacia la energía de esa persona que sí conecta contigo. Entonces, si tú quieres que te llame, usa esta técnica. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga siempre. En cada paso que das. Buen camino. ¿Qué pasa cuando estoy dormido? Y siempre encuentro tus aretes y te escribo. Hola, ¿cómo estás? Me gustó jugar contigo.